Comenzamos con René Pascual. No, quiero saber cómo están los procesos de nombramientos. No, es que no tengo tiempo, señor René. Yo quiero que me dé detalles de cómo están los procesos de nombramientos. Lo voy a dar más tarde. Estoy terminando. No, quiero cinco minutos nada más de su tiempo, nada más, porque no tengo tiempo para estar regresando. ¿Sabes qué? Mi labor previsto que es full. Voy, pregunto y me voy, me retiro. ¿Cuántos hay en proceso? Dígame nomás así en forma verbal, porque usted es presidente, no sé, comenzaron con un miembro suplente. ¿Cuántos se han presentado de los trabajadores que están con permanencia para este proceso de nombramiento, señor René Pascual? Bueno, buenos días, entre todos. Si efectivamente nosotros estamos haciendo cumplimiento a la Ley 30.879, la Ley de Presupuestos del Sector Público para el año fiscal 2019, por ende, ¿cierto?, donde establece, con su número esticulados, el proceso de nombramiento para todo el personal administrativo contratado bajo el régimen del Decreto Legislativo 276, a nivel de todos los organismos a nivel de la Cielo, ¿no? Y a la vez salió la resolución de presidencia ejecutiva del 13 de junio, la número 075-2009, CERBID, presidencia ejecutiva, donde aprueba los lineamientos para el nombramiento del personal contratado por servicios personales en el sector público bajo el régimen del Decreto Legislativo 276. Entonces, en ese entender, la municipalidad, a través de la resolución, la resolución de la alcaldía de 354-2019, del 27 de noviembre, se merecina a mí como miembro de este proceso de nombramiento. ¿Como miembro o como presidente? Sí, presidente. En este proceso de nombramiento está el jefe de recursos humanos, así como también está el arquitecto Simón, que es otro de los miembros titulares de este proceso de nombramiento. ¿En estos instantes usted está asumiendo la presidencia? Efectivamente, estamos asumiendo la presidencia para este proceso de nombramiento del personal administrativo. ¿Cuántos se han presentado? En total hemos tenido 22 trabajadores, 23 mejor dicho, 23 que se acogieron a este proceso. Luego, como establece los lineamientos y la resolución de presidencia efectiva, la 075, se ha procedido a hacer la revisión correspondiente. Sobre el documento que usted me acaba de mostrar, ¿ustedes no han sacado un reglamento interno aparte de esto? No, es el lineamiento que establece todas las entidades que están en este proceso. Ya. De los 23 han cumplido los requisitos, ¿cuántos? ¿Y cuántos se les han medido? Actualmente, son 8 los que han sido declarados. Los actos están publicados en abajo y también acá en... Ya. Los 8 se les han medido, me imagino, con los requisitos que exige... Con los requisitos que exige, básicamente... ¿Cuáles son los requisitos? A ver, muestranos algunos requisitos. Son, básicamente... Son unos lineamientos, vuelvo a repartar. Estos lineamientos están basados en los requisitos para nombramiento. Son tres requisitos. A ver. Presentar su solicitud de nombramiento según el formato solicitud, declaración, cuidado, anexo 1, que también está anexado a esa resolución. Debían presentarse, simplemente llenar los datos que corresponden. ¿Listo? Dos. Segundo requisito, cumplir con los periodos de contratación establecidos en el numeral 3.2. ¿Qué dice ese numeral 3.2? Claramente establece dos cosas. Se encuentran comprendiendo al alcance de este lineamiento el personal que ha cumplido tres años consecutivos al 1 de enero del año 2019. Contratados. En su puesto de trabajo. En como servicios personales. Ya. Bajo este régimen del decreto legislativo 276. El segundo, que podrían haber dicho, ¿no? Que pueden ser que cuatro años en forma alternada. O sea, son dos cosas, ¿no? Que sea tres años consecutivos. O cuatro años alternados. O cuatro años alternados. En plazas orgánicas, bajo este régimen del decreto legislativo 276. Ese es el segundo requisito. Y el tercer requisito es cumplir con el perfil del cargo y los requisitos propios de la plaza orgánica. En la que solicita ser nombrado. Para lo cual deberá adjuntar el formato de Curl Vitae, que está anexado también al dicho resolución, el anexo 2. Perfecto. Con esos tres requisitos, básicamente, y con la fincha escalofonaria, lo que tiene su expediente escalofonario en recursos humanos, se ha tenido que hacer la revisión. Y los que tienen antecedentes, han tenido algún proceso administrativo, ¿establece eso la norma? Ya, eso efectivamente nosotros vamos a verlo. Si es que efectivamente el personal apto para este proceso de nombramiento, vamos a tener que verificar si tienen o no tienen procesos administrativos. ¿Por qué hay una directiva de la Contraloría General de la República que en el sistema vamos a tener que revisar si alguien ha sido sancionado administrativamente o judicialmente? ¿De los ocho? Claro, porque los otros, como no están aptos, prácticamente estaríamos por gusto. De esos ocho, se va a verificar si algún tipo de personal que está dentro de esto, puedan haber tenido algún tipo de... ¿Y eso cuánto se va a saber de esto? Hoy día mismo estamos revisando en el sistema, porque la ley de Servir está ahí, mejor dicho, en la página web de Servir, nosotros vamos a ingresar su DNI y su nombre. Si tienen alguna sanción, ¿no es cierto?, administrativa, que han sido inscritas, ¿no es cierto?, en el sistema, que para ello pueden entrar cualquier usuario, cualquier ciudadano y pueda hacer la revisión personal. ¿Del restante, aparte de los ocho, cuál ha sido el requisito que han adolecido? De los tres requisitos, a uno no cumplieron, ¿no? Porque dice claramente la norma, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, y dice, los requisitos exigidos deben cumplirse de manera conjunta. El incumplimiento de uno de ellos genera la denegatoria de la solicitud de nombre. Perfecto. Entonces, alguno de los requisitos no cumplido, como se ha establecido también, se les ha hecho en la observación, que requisito no cumplió. ¿Tiene usted el nombre de los ocho, por favor, para visualizar? No, yo lo quisiera alcanzar ahorita, ustedes en el informe, no lo tengo ahorita, abajo están, ya está publicado, está publicado. Ok, ok, está bien, entonces, ¿en la sesión de consejo de hoy viernes se hace el informe? No, nosotros hacemos el informe a alcaldía, con copia de gerencia municipal, y ellos ya emitirán el acto resolutivo correspondiente. Ya, o sea, debe salir... No necesita la aprobación. No, simplemente como información. Ah, claro, se puede dar el informe correspondiente. El lunes ya sale publicado totalmente, bueno, mañana, en todo caso. Mañana y a más tarde del lunes ya también es emitirse, de acuerdo a las normas, el acto administrativo. Ok, muchas gracias, señor. Gracias.